La pregunta que te quiero hacer hoy es algo que nos llega muy frecuentemente, gente que dice estoy perdiendo la memoria, ¿cómo hago para que mi memoria permanezca como fue siempre? Y esa es un poco la pregunta, ¿cómo favorecer a que la memoria siga bien activa? Y lo más importante es tener una buena rutina de actividades, uno para estar sano tiene que tener algo de actividad física, algo de actividad intelectual, también tiene que tener actividad social, emocional y tiene que tener actividad manual, además tenés que dormir bien porque hay que descansar y hay que preparar el cerebro para el día que sigue y hay que grabar en el cerebro lo que hicimos este día Y por supuesto una nutrición adecuada, esa sería la mayor síntesis, pero también es importante evitar el consumo de alcohol porque el exceso te reduce la masa del cerebro, altera las sustancias químicas de señalización, los neurotransmisores y te puede reducir la memoria y dar un deterioro cognitivo También es importante dejar de fumar si lo hacen porque produce mucho daño celular cerebral y además del cáncer de pulmón da aterosclerosis El consumo de los azúcares, o sea, las células del cerebro es cierto que necesitan azúcar, pero tenés que buscar una fuente que libere gradualmente, despacito, las frutas, las verduras o los hidratos de carbono complejos son mejores que los dulces que se venden en el kiosco Y claro, protéjanse la cabeza si hacen un deporte de riesgo con un casco porque los golpes en la cabeza también pueden disminuir nuestra memoria Desde ya que el colesterol, presión arterial, diabetes, todos los otros factores de riesgo vasculares que conocemos son sumamente importantes Y tengan en cuenta que si tienen alguna señal de alarma de que pueden estar sufriendo un deterioro cognitivo deben concurrir a su médico O sea, fallas de la memoria no habituales, perder objetos con frecuencia, olvidar citas o programas, dificultad para planear algo que planeamos adecuadamente O tener un episodio de desorientación en la calle, poner objetos, cosas fuera de lugar, no sé, guardar en la ladera lo que no va en la ladera O tener cambios de humor, de personalidad, todo eso es una señal de alarma que debe llevarnos a hacer una consulta, una evaluación neurocognitiva Y entonces una vez que tenemos el diagnóstico, sí, tenemos la puerta abierta para el tratamiento adecuado y para protegerlo